A esta hora, Daniel Coronel, periodista presidente de la cadena Univisión, y Jorge Ramos, periodista de la cadena Univisión Expulsa, o de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a ambos. Hola. Primero que nada, Jorge, te quiero preguntar... Buenas tardes, qué gusto saludarnos. Gracias por invitarnos. Jorge, te quiero preguntar, ¿cómo te encuentras tú y los miembros de este equipo periodístico? Mira, afortunadamente estamos bien, y eso es lo más importante. Los siete miembros del equipo que estábamos en Caracas, Venezuela, pudimos llegar aquí, y sobre todo pudimos sacar a los dos periodistas venezolanos, Francisco Restieta y Edgar Trujillo, el camarógrafo, que es lo más importante, porque ellos son los que más riesgo corren. Imagínate, si esto nos ocurrió a nosotros, el riesgo que corren los ciudadanos venezolanos, y lo que ocurre con los periodistas venezolanos. Ahora, ustedes ya pudieron regresar a Estados Unidos, ¿les devolvieron el equipo? No nos han devuelto nada, Daniel. No, no han devuelto el equipo. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, con quien tuve una llamada anoche, mientras ellos estaban detenidos, me dijo que ellos no iban a soportar que al presidente lo trataran como dictador y asesino, y que en consecuencia ellos sentían que estaba legítimamente incautado el equipo, y lo que es más grave, el material, imagínense lo grave que es para la libertad de prensa, que cuando a alguien no le guste una entrevista, decida que puede secuestrar ese material e impedir que el mundo lo conozca. Qué mala idea, ¿no? Porque ahorita se me ocurren dos o tres personajes, y ustedes imagínenselo también, que de pronto no les gusta una entrevista, y entonces lo haces en un lugar, o en una casa presidencial, o en su casa, o en su despacho, y de pronto dicen, no, esas cámaras no salen de aquí, o me tienen que dar las tarjetas, ¿no? Imagínate, ni siquiera el Ayatollah Jomeini, en su peor momento, enfrentado por May Wallace como periodista en una entrevista que muchos de nosotros recordamos, tuvo una actitud tan totalitaria como la que tuvo ayer Nicolás Maduro. Claro, una cosa que me preguntaban, Daniel, es que este es el problema de estar entre periodistas, una cosa que me preguntaban es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser expulsado de una conferencia de prensa con Donald Trump, y ser expulsado del país por Nicolás Maduro? Bueno, la diferencia está en que en los Estados Unidos te peleas con el presidente de los Estados Unidos, y te vas a dormir tranquilo a tu casa. Y puedes seguir viviendo en Estados Unidos, eso no es lo que pasa en todos los países, desde luego no en Venezuela, y muchas veces no pasa tampoco en Colombia, tenemos que ser honestos. Sí, pero... Esa es la gran diferencia. Pero han puesto un tema de debate sobre la mesa, ¿Quién es dueño del material? ¿Quién es dueño de la entrevista? ¿Quién la hace o quién la concede? Nosotros, los periodistas. ¿Daniel? Primero, yo creo que el periodista tiene un derecho, es dueño del material, el material pertenece a un medio de comunicación, pero incluso prevalente sobre esa propiedad del periodista y del medio, está un tema de interés público. Son los ciudadanos los que tienen derecho a saber lo que pasa en una entrevista. De ninguna manera el entrevistado es dueño de la entrevista. Imagínense que ustedes están entrevistando a una persona de cualquier nivel, el ministro de transporte de un país, y resulta que las preguntas no le gustaron, y el ministro decide entonces que la entrevista no se puede publicar. Eso es algo inaudito, es algo que contradice toda la posibilidad de acceso del ciudadano a la información pública. Y es peligrosísimo, porque es precisamente lo que los dictadores quieren. Antes, y ustedes lo saben perfectamente, había otro tipo de censura o de autocensura. Le pedían a los periodistas las preguntas por adelantado. Ningún periodista debe hacer eso. Era una forma de censura. Incluso en una conversación que tuviste con el ministro de comunicaciones, Jorge Rodríguez, en los días en que se estaban acordando las condiciones de la entrevista, él te preguntó por el tema que ibas a tratar con Maduro. Y tú le dijiste, yo no revelo cuestionarios por adelantado. Y luego te preguntó, ¿cuál crees tú que va a ser el tono de esa entrevista? ¿Qué le contestaste, Jorge? Bueno, el tema lo discutimos tú y yo por teléfono, ¿no? Y era muy importante que la primer pregunta marcara el tono de la entrevista. Lo discutimos Daniel y yo antes de hacerlo. Y quedamos, hay que plantearle esta dicotomía de quién es él, cómo le llamo, ¿verdad? Así quedamos. ¿Cómo le llamo yo a Nicolás Maduro? Si le llamamos presidente o le llamamos dictador. Y esa dicotomía que marcamos entre Daniel y yo al principio es la que finalmente prevaleció a lo largo de la entrevista. Y otra cosa, tú le advertiste claramente al gobierno, a las integrantes del gobierno de Maduro, no va a ser una entrevista fácil para él y no va a ser una entrevista fácil para mí. Y bajo esa premisa, ellos aceptaron la entrevista, pero solo soportó 17 minutos y a los 17 minutos ante la falta de respuestas frente a las evidencias que estaba presentando Jorge de lo que sucedía en Venezuela, decidió abruptamente suspenderla, incautar el material, confiscar el equipo y además detener a los miembros del equipo periodístico. Claro, pero hacia eso iba, ¿cuál era la comunicación? Por supuesto le pregunté sobre la... ¿Cuál era la comunicación no verbal de Nicolás Maduro al escuchar estas preguntas tan incisivas? Porque todo mundo conoce la trayectoria de Jorge Ramos, sabe que es un periodista incisivo, ya habían hablado de que era una entrevista sin revelar estas preguntas. ¿Cuál era la comunicación no verbal de Nicolás Maduro? ¿Quién es el que decide parar la entrevista? ¿Quién es el que decide decomisar el material? ¿Es el propio Nicolás Maduro? No, quien decide terminar la entrevista es Nicolás Maduro. Interesantemente no ocurre por ninguna pregunta verbal, sino que cuando yo le presento, él dice que la... Yo le digo que la revolución bolivariana después de 20 años ha fracasado. Y él me dice que no es cierto que han avanzado, que hay grandes progresos. Le digo, no es cierto, déjeme mostrarle algo. Y le muestro el video de unos jóvenes, de unos muchachos, comiéndose los desperdicios de un camión de basura. Y él ya no pudo con eso. Ahí se rompe. Él decide terminar la entrevista, se para. Yo le digo, ¿por qué no contesta las preguntas? Esto que está haciendo usted es lo que hace un dictador, no un demócrata. Finalmente él se va y es Jorge Rodríguez el ministro quien decide incautar... No, quien decide robarnos las cámaras y nuestro material, nuestro material, nuestra entrevista, nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo...? Una cosa muy interesante, la productora Claudia Rondón... Sí, Daniel, te escuchamos. Sí, les decía que la productora llevó el log de la entrevista, llevó esas notas sucesivas de lo que decía en la entrevista. Y uno de los renglones de sus apuntes me dejó absolutamente alarmado. En algún momento te dijo, si usted preguntara eso y fuera venezolano, tendría que estar en la cárcel, tendría que responder ante la justicia. Le preguntaba sobre los muertos que le asigna el pollo. Hugo Carvajal, el exespía de Maduro, que en una entrevista con el New York Times dice que Maduro es responsable de cientos de muertos. Cuando yo le digo, usted, según el pollo, es responsable de cientos de muertos, me amenaza de esa manera. Escuchábamos a María Martínez, entrevistada por NTN24, habla de una revisión íntima. ¿Por qué, por una pregunta incómoda, un gobierno decide comenzar una requisa y una revisión a miembros de un equipo periodístico? ¿Cómo va a proceder Univision en este sentido? Quejándonos, hablando contigo y diciendo que eso no se acepta. Legalmente es imposible hacer nada en una dictadura como la venezolana. El sistema judicial está controlado por Maduro, el sistema legislativo, la prensa es una vergüenza, controlan a los militares, pero lo que no controlan es a nosotros. Y lo que no controlan son los medios de comunicación y las redes sociales. Y es denunciar el abuso y la humillación que un dictador hace cuando no le gustan las preguntas. Yo tengo la mayor solidaridad con María como periodista, como colega, como mujer, como ser humano, que tiene que afrontar, digamos, esta afrenta, su intimidad. Pero también estoy seguro que ella compartirá conmigo que el camino no es poner una demanda inconducente contra Nicolás Maduro, sino más bien acudir a la solidaridad mundial para que se vea realmente lo que está pasando en Venezuela. Eso es más efectivo que cualquier otra cosa. Hablando de solidaridad mundial, en 2019, según un informe que comparte hoy la CIPA a través de un comunicado, reporta que son 19 periodistas detenidos solamente en 2019. Y dice que estas cifras confirman un patrón de desprecio a los valores democráticos por parte de Nicolás Maduro. Les pregunto, ¿la persecución a medios críticos, a periodistas en este caso, constituye una prueba de la falta de democracia en Venezuela? Pues desde luego, porque sin prensa libre no hay democracia posible. Y ese es un espejo en el que se deben ver nuestros países, en donde el populismo de izquierda y el populismo de derecha también ha conducido a un constreñimiento progresivo de la prensa. Y es muy importante que la prensa entienda que su papel no es simplemente el de ser un notario pasivo de lo que pasa, sino que tiene que ser un contrapoder. Está ahí para hablar a nombre de los que no tienen voz. Está ahí para poner a los ciudadanos en perspectiva y para que tomen mejores decisiones. Por eso es importante que tomemos la lección de Venezuela para que todos nuestros países aprendamos la necesidad imperativa de tener independencia periodística frente a cualquier tipo de poder. Y si me permites, antes de terminar la entrevista, vamos a hacer una noticia en un ratito. Cuando el hombre más poderoso del mundo, Daniel, Donald Trump, dice que nosotros, que ustedes, somos los enemigos de la prensa, eso tiene enormes repercusiones cuando Donald Trump nos ataca a todos los periodistas, por supuestamente no decir la verdad por fake news, eso nos afecta a todos y eso tiene enormes consecuencias en otras partes del mundo. Así que nuestro trabajo lo que tiene que ser es ser contrapoder, no dejarse. Y además hay que recordar que nuestro trabajo no puede ser silencioso. Cada vez que nos traten de callar hay que alzar la voz como María. Ahora, el gobierno de México, a través del personal diplomático, los acompañó en Venezuela. Sin embargo, medios de comunicación mexicanos consideraban que hubo un respaldo débil, sobre todo en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador a tu persona, Jorge. De hecho, consideran que fue débil este rechazo a la censura, al proceder de Nicolás Maduro en tu contra. Y cabe recordar que México se ha mantenido en la postura de ofrecerse como mediador entre Maduro y la oposición, más allá de sumarse a la postura del Grupo de Lima. ¿Cómo califican la postura del gobierno de México frente al proceder puntual de Nicolás Maduro en términos de prensa? No, yo te voy a ser muy sincera. El gobierno de México, conmigo y con este caso en particular, se portó extraordinariamente bien. Nos apoyaron desde un principio. Todo el tiempo hubo un representante de la embajada mexicana junto con nosotros. Y gracias a un representante de la embajada mexicana que nos estuvo acompañando desde esta mañana hasta que nos subimos al avión, nadie se metió con nosotros. Así que independientemente de la cuestión política, que yo sé que es controversial y legítimo el cuestionarlo, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México, ambas embajadas, gracias a ellos pudimos partir hoy desde Caracas, Venezuela, sin ningún problema. Y les estoy sumamente agradecido. Otro tanto, debo decir, del Departamento de Estado, cuando tú nombras al gobierno de Estados Unidos, fueron personas que estuvieron frente a la situación de Jorge y de todos los miembros de este equipo periodístico. Tengo que agradecerle al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Tengo que agradecerle al encargado de negocios en Caracas, el señor Story. Y tengo que agradecerle al Departamento de Estado en Washington su cuidado. Y además, de manera elocuente, demostró algo que es muy importante en las democracias. Que uno puede estar en desacuerdo con los gobiernos. Para nadie es un secreto que hemos tenido una posición muy crítica de la actual administración de Estados Unidos, sin que eso signifique un constreñimiento o un desconocimiento de los derechos que tenemos como periodistas y como ciudadanos. Hubo por parte del equipo de Nicolás Maduro, alguien que estuviera registrando esta entrevista. ¿Hay alguna posibilidad de que distorsionen el sentido de la entrevista, que hagan algún montaje después de las preguntas que tú hayas hecho, Jorge? No hay posibilidad. Hay una seguridad de que van a distorsionar la entrevista. Ellos estuvieron, ellos estaban ahí, estaban con tres cámaras también. Así que si bien pudieron haber borrado nuestras tarjetas digitales con la entrevista, ellos tienen grabada ahí la entrevista también porque había tres cámaras extras. Así que esta entrevista no se va a perder. Lo que sí se ha perdido es el valor de Nicolás Maduro para salir y dar la cara. El reto es aquí, señor Maduro, saque la entrevista tal cual, no la edite. Sáquela tal cual para que el mundo la pueda ver. ¿Por qué lo esté escondiendo? O sea, ¿a qué tanto le tiene miedo Nicolás Maduro que no se atreve a que esta entrevista sea vista por el mundo? ¿A qué le tiene miedo? Y quisiéramos volver al tema. ¿Cómo fue el ingreso al Palacio de Miraflores? ¿Lo revisaron? No sé si hubo algún tipo de investigación previa a todos los miembros del equipo periodístico que te acompañaban. ¿Cómo fue ese proceso antes de sentarte cara a cara con Nicolás Maduro? Fue un proceso normal. Hicimos lo que cualquier periodista hubiera hecho. Queríamos una entrevista con Nicolás Maduro y le llamamos al subsecretario de Comunicaciones, ¿no? Sí, pero además hace años habíamos tenido, digamos, una insinuación de que Maduro podría estar interesado en hablar con Jorge Ramos. Y desde ese momento hemos empezado a trabajar la posibilidad de esa entrevista. Y bueno, se vino a empezar a concretar hace unas dos semanas. La productora Claudia Rondón llevó los contactos iniciales. Después hubo conversaciones entre Jorge Ramos y Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, y finalmente se concretó. Y estábamos tan autorizados para hacerlo que les quiero contar una cosa de la cual no hemos hablado antes. No hay un consulado de Venezuela activo en Estados Unidos. Y necesitábamos unas visas de trabajo para legalmente llegar a ese país. La Cancillería venezolana pidió cartas a nombre de cada uno de los miembros del equipo. Cartas de las cuales tenemos copias. Diciendo que podían entrar y le ordenaba a las autoridades migratorias de ese país que tuvieran acceso todos los miembros del equipo de Univisión para que pudieran efectuar la entrevista con Nicolás Maduro. Te agradecemos muchísimo el interés. Gracias a todos ustedes por seguir lo que nos ha ocurrido. Sé que gracias a su apoyo y a mantener viva esta noticia. Nosotros podemos estar aquí en Miami. Así que muchísimas gracias y les mando toda mi solidaridad. Muy amables. Gracias. Muchísimas gracias también. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias por su tiempo.